Es que me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú No lo puedo disimular, yo estaba puesto para odiar Y ahora solo importa, no es amor Lo que nos mata es la necesidad De estar hundidos en esta ficción Que no se hace brillar Y aunque vale la pena, lo siento, me cuesta mentirte Grabe en mi corazón tus cicatrices Si tengo que explicar se pierde el chiste Y no sé cómo hacer para fingir que en realidad solo me importas Tú, y tú, y tú, y solamente tú No lo puedo disimular Yo estaba puesto para odiar Y ahora solo importa Tengo que contar todo de cero Pero no me sale como cuesta ser sincero Estoy viajando en un avión sin pasajeros Para ver si a alguien le interesa si estoy vivo o si me muero Todo el mundo quiere ser mejor que alguien Creo que no soy feliz Estoy fumando más que antes Adicto a querer olvidarte Ya ni pueden ayudarme y solo importas Tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú No lo puedo disimular Yo estaba puesto para odiar Y ahora solo importas Tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú No lo puedo disimular Yo estaba puesto para odiarte Y ahora solo importas tú Yo estaba puesto para odiar 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 Y ahora solo importas tú Y ahora solo importas tú Yo estaba puesto para odiar Y ahora solo importas tú 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 Gracias por ver el video.